Te adoramos Dios, exaltamos hoy tu nombre Señor 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 Las manos alzamos y el corazón te damos De rodillas estamos rendidos hoy ante ti Roda, te damos la gloria Roda, te damos la gloria Te adoramos Dios, exaltamos hoy tu nombre Señor Te adoramos Dios, exaltamos hoy tu nombre Señor Y las manos alzamos y el corazón te damos De rodillas estamos rendidos hoy ante ti Y las manos alzamos y el corazón te damos Déis cumpleaños el corazón de Dios, exaltamos Roda, te damos la gloria Con el corazón tienden Gloria a ti, damos a ti Gloria a ti, damos a ti Y se le dio el más alto honor y el más excelente de todos sus nombres Que es sobre todo nombre Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla Y toda lengua confiese Y toda lengua confiese Que Él es el Señor Y el Señor Nuestro Dios Nuestro Dios Nuestro Dios Nuestro a ti Y el Señor Nuestro Dios Nuestro Dios Nuestro Dios ¡Suscríbete al canal!